Muy buenas tardes, hoy vamos a platicar un poquito de lo que vamos a desarrollar en el módulo de personas físicas para el diplomado fiscal que, como ya es una tradición en nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, año con año lo estamos impartiendo. Como ya es una costumbre y como es un tema que continuamente estamos desarrollando, la intención en esta ocasión, habiéndolo platicado con nuestro presidente del colegio, pues es darle una pequeña variante al desarrollo del tema. Casi siempre nos hemos enfocado a darle mayor prioridad a todo el análisis de sueldos y salarios, luego analizamos actividad empresarial y normalmente dejamos de al lado un poquito todos los demás temas que también conforman el análisis integral del pago de impuestos en el caso de las personas físicas. Entonces, en esta ocasión, sin dejar de mencionar algunos tópicos en los temas de sueldos y salarios, pues la intención es darle mayor ahondamiento a todo lo que es la parte relativa a la actividad empresarial, tanto en su régimen general como en el régimen simplificado de confianza y recordar que todavía hay algunas personas que por opción han seguido tributando en el régimen de incorporación fiscal, aquel que nos quitaron desde el 2021, pero que por así plantearlo la autoridad, hay quienes cumpliendo ciertas características pudieron haber optado por seguir tributando bajo ese régimen, aprovechando sobre todo lo que era la regla del artículo 23 de la ley de ingresos del 2021. Entonces, vamos a ir desarrollando esos temas para que se pueda hacer un comparativo, porque nunca falta la pregunta de que, oye, si soy persona física con actividad empresarial, ¿qué me conviene más? Actividad empresarial, régimen de confianza, régimen de incorporación fiscal. De entrada les diría, en el régimen de incorporación fiscal hoy día, pues nadie puede entrar ya. Pueden seguir los que ya estaban como tales de 2021 hacia atrás. Entonces, quienes en este momento deciden empezar a tributar fiscalmente, nada más queda la opción del régimen general como actividad empresarial, o queda el régimen simplificado de confianza, que es parte de lo que vamos a ir platicando ese jueves 24 en nuestro horario de 16 a 21 horas de manera virtual. Asimismo, vamos a ahondar también un poquito más en el tema del arrendamiento, en donde incluso también los arrendadores tienen la opción de poder tributar bajo el régimen simplificado de confianza, y en el que le vamos a dar mucho énfasis, porque últimamente se han desarrollado mucho de este tipo de operaciones que ahorita voy a comentar, es en el capítulo de enajenación de bienes. ¿Por qué vamos a hacer mucho hincapié en esto? Bueno, yo siempre he comentado que ese capítulo cuarto, que es el de la enajenación de bienes en el caso de personas físicas, siempre ha sido un tema muy revuelto en cuanto a la normatividad, incluso desde la presentación en el articulado de la ley. Entonces, nuestra idea en esta ocasión es darle una cierta estructura en donde vamos a ir analizando tema por tema y no necesariamente artículo por artículo en seguidilla, sino vamos a ubicar primero qué es la enajenación de un bien, luego vamos a ver que lo que es el ingreso acumulable como tal, no es el precio de venta de la operación, sino más bien el resultado, la ganancia o en su momento la pérdida que se pueda obtener de enfrentarle al precio de venta, cierto tipo de deducciones que en los propios artículos de la ley nos mencionan. Son cuatro tipos de deducciones que vamos a ir desarrollando ese jueves 24 de agosto, en donde además nos hacen hincapié en que esas deducciones las podemos ir actualizando, conforme es el tiempo en el cual nosotros hemos sido tenedores de esos bienes y conforme se va dando la inflación económica en el país. Y ya bajo ese esquema, ver cuál es el tratamiento para determinar el ingreso acumulable por esa operación, el ingreso no acumulable, cómo se pagaría el impuesto en cada caso, tratándose de un ingreso acumulable o de un ingreso no acumulable, y en el caso de que haya pérdidas, cómo se podrían aplicar en operaciones posteriores hasta por un periodo de tres años. También aquí, en su momento, vamos a platicar de que por el monto de ciertos tipos de operaciones de bienes, no necesariamente todo se paga en una sola exhibición. Hay operaciones muy grandes en donde en ocasiones se hacen pagos diferidos. Entonces, también la intención en esta ocasión, en este módulo, es platicar cómo se iría pagando el impuesto conforme se vaya cobrando el ingreso, el precio de venta. Y por último, nuestra intención en este año que vamos a llevar este tema, es otra vez sin hacer mucho hincapié en el tema del pago de dividendos. Recordando que tenemos por ahí, desde una disposición fiscal desde 2016, el famoso crédito fiscal por dividendos, dependiendo en qué año se haya generado la utilidad, dependiendo si las empresas cuentan con la famosa cuenta de utilidad fiscal neto, la Cufin, si esa Cufin es de antes de 2014, o se empieza a generar a partir de 2014, y la famosa retención que nos marca el 140 de la ley de renta, del 10% en su momento. Y finalmente, hacer algunos comentarios respecto al armado de la declaración anual para darle un correcto cumplimiento a la obligación de la persona física. Bueno, pues por mi parte, esto es lo que vamos a desarrollar el jueves 24 de agosto, de 16 a 21 horas, en donde obviamente les hago la más cordial invitación, por si quieren estar presentes, y obviamente ir compartiendo esta plática con ustedes, y ir en su momento aclarando todas las dudas que pudieran surgir respecto a este tema. Sin más, quedo de ustedes, su atento y seguro servidor, contador público certificado, Bernardo Arturo Silva Zurita. ¡Gracias!